Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. Una de las industrias más importantes en México es la industria automotriz, una industria que tiene dos caras. Por un lado, una muy brillante, se ha convertido probablemente en el ejemplo de una industria exitosa. Y por otro lado, como pasa en México, muchos problemas derivados, para variar, del Estado de Derecho, de la manera en la cual se aplican las leyes en nuestro país. Es de lo que esta noche vamos a platicar. Tenemos representantes del sector. Se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Solís, quien es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Eduardo, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Con el gusto de estar aquí en tu programa y, por supuesto, con tu auditorio. Gracias. Y se encuentra también con nosotros el doctor Guillermo Prieto, quien está al frente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. Guillermo, bienvenido. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias. Y es un placer estar contigo y con Eduardo Solís. Gracias, Guillermo. Una primera pregunta, Eduardo. ¿Qué es lo que ha hecho que la industria del automóvil sea el paradigma de la industria exitosa en México en este momento? Bueno, como bien tú dijiste al inicio del programa, entendiendo que esta industria trae unos claroscuros muy importantes, el lado claro, sin duda, el tema de la producción y la exportación. Yo creo que México ha sabido vender sus credenciales de una manera muy efectiva. Son cinco los elementos que las empresas están buscando para poder comparar y comparar a nuestro país como destino de inversiones, de estas inversiones importantes que generan no solamente sumas elevadísimas de inversiones, sino empleos y empleos bien remunerados. Primero, tenemos sin duda el tema de la localización, Enrique. La ubicación geográfica de nuestro país está hasta mero arriba en el elemento de por qué México. El segundo elemento, la red de acuerdos comerciales que México tiene, que le permite un acceso ventajoso, un acceso preferencial a más de 40 países. Estás en México y exportas a Estados Unidos y es como si desde Texas mandarás vehículos a Estados Unidos. El tercer elemento, sin duda, una cadena de suministro fuerte, una base de proveeduría que hoy por hoy es la quinta a nivel mundial en fabricación de autopartes, es la cuarta a nivel de exportaciones. Me parece que tenemos que ubicarla como una cadena fuerte, una cadena que sostiene a una industria tan importante como esta, con áreas de oportunidad enormes que espero haya oportunidad de comentar un poco. Cuatro, una muy importante base de recurso humano calificado, jóvenes, tanto a nivel ingeniería como a nivel técnico. Y el quinto elemento, un gobierno promotor, un gobierno aliado, tanto a nivel federal como los estados, que son los receptores de estas inversiones, tienen que ser promotores y tienen que ser socios estratégicos para poder que estas importantísimas y cuantiosísimas inversiones aterricen. Bueno, porque al final del día tienes que operar una planta con tres, cuatro y hasta siete mil empleados en lo que es nada más la fabricación del vehículo, más la base de proveedores y por eso es importantísimo trabajar de la mano con los gobiernos. ¿Hasta dónde puede llegar la industria automotriz mexicana, Eduardo? Este año probablemente la producción supere los tres millones de unidades. La producción, estamos hablando del total, que es lo que se exporta y lo que va para el mercado interno. Y hay algunos que pronostican que en materia de producción estaremos en lugar parecido al que estamos en exportaciones, cuarto o tercer lugar mundial en producción de autos. ¿Cómo ves? Mira, somos el octavo fabricante en el mundo, de acuerdo a las cifras del año pasado, anuales. El séptimo es Brasil, en el año 2013. Este 2014 hemos rebasado a Brasil. Un tema coyuntural, ciertamente, Brasil viene cayendo casi 16% de su producción. Yo espero que en estos últimos meses del año se recupere. Pero efectivamente, si vemos las cifras enero-septiembre, somos el séptimo fabricante de vehículos en el mundo, por encima de Brasil, y somos el primero en América Latina. ¿Hasta dónde puede llegar? Bien lo dices tú. Este año, alrededor de 3 millones 150 mil vehículos se van a fabricar en nuestro país. ¿Récord histórico jamás se habían fabricado? Récord histórico, además, desde el 2010, 11, 12, 13 y ahora 14, estamos hablando de todos estos años rompiendo récords históricos. Otra vez, un récord histórico. Ahora, déjame diferenciar entre lo que yo llamo el pronóstico blando y el pronóstico duro. Aquí me estoy inventando términos. Porque, mira, cuando hablamos de datos duros, generalmente decimos datos duros actuales, las cifras pasadas, esos son los datos duros. No es lo mismo hablar de un pronóstico duro a un pronóstico blando. Para mí, un pronóstico duro es un pronóstico que se basa en una inversión que ya se está haciendo ahorita. Si una planta está poniendo fierros ahorita y está armando la planta ahorita, y yo te puedo decir, en el 2016 empieza operaciones ya comerciales y va a empezar a fabricar 100 mil vehículos en el primer año, bueno, es un pronóstico, pero es un pronóstico duro, porque yo sé que ya los fierros y la inversión se está llevando a cabo. A diferencia de, yo te diría, en los próximos años seguramente habrá más inversiones, y entonces es un pronóstico blando, porque todavía no sé siquiera si las inversiones van a llegar. Es importante que el auditorio sepa que voy a hablar de pronósticos duros, porque son inversiones que no solo ya han sido anunciadas, sino que si ustedes van a donde se puso la primera piedra, en la planta de Audi, en Puebla, en San José, Chapa, Puebla, en, digamos, Celaya, por ejemplo, donde se iniciaron operaciones en mayo de Honda, si vamos a Salamanca, donde se iniciaron operaciones de Mazda en enero, pero además, Antier se anunció la coinversión con Toyota para poner más inversión y sacar de ahí un producto de Toyota, las inversiones anunciadas de BMW, de Mercedes-Benz en coinversión con Infiniti, las expansiones anunciadas por Ford, General Motors, Chrysler, Nissan, en el caso de Chrysler incluso, con una nueva inversión el año pasado de Fiat, en Ramos Arispe, todas estas, o empezando operaciones apenas que van a tener un crecimiento en los próximos cuatro años, o algunas de ellas empezando, como el caso de Audi, operación comercial de fabricación en el 2016, o BMW, o Mercedes, esto me permite decir, en el año 2017, vamos a estar rebasando cuatro millones de unidades, pronóstico duro, entiéndase que dependemos del mercado internacional, una caída en el mercado internacional rompe el pronóstico de Eduardo Solís automáticamente, porque la crisis del 2009 nos enseñó una crisis mundial de la que México no se salvó, pues que la producción cayó 30%, no solo en México, sino en el mundo, y la demanda, pero, con una demanda más o menos estable, donde nosotros, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, tenemos el 11% del mercado de lo que se vende en Estados Unidos, por ejemplo, donde el 83% de lo que hoy fabricamos lo exportamos, bueno, que por cierto no es una buena noticia, ya Memos les platicará que quisiéramos que eso fuera de la mano con un mercado interno, sano, ¿verdad? Pero, en fin, este crecimiento de producción y de exportación, en pronóstico duro, con fierros que se están poniendo, me lleva al 2020 con 5.5 millones de unidades. Hay quien dice, Eduardo, dejémoslo en 5, está bien, 5 millones de unidades 2020, me parece que es algo a lo que podemos aspirar. Ahora, yo tengo cuidado cuando me dicen, Eduardo, ese 5.5 millones de unidades ya nos ponen el 5, en el 6, a nivel mundial, mira, pues depende de lo que hagan los demás, es difícil ahí medirle. Lo cierto es que si yo veo las cifras, como tú lo decías, el cuarto exportador a nivel mundial es México y el tercero es Corea, pero ¿qué crees? Corea cada vez más cerca. Recordemos que Corea anunció una planta, Kia, en Nuevo León, en Pesquería Nuevo León, allá a unos cuantos kilómetros de Monterrey, y que Kia viene a sustituir producto que se mandaba desde Corea a Estados Unidos, que ahora se va a mandar desde México. Y bueno, Corea empieza a caer, no porque sean malos, simplemente porque México es una mejor ubicación para lo que están vendiendo en Estados Unidos. Nosotros estamos muy cerca ya de Corea, que es el tercer exportador a nivel mundial, por ahí estaremos entre el cuarto y el tercero, pero sin duda, llegando a niveles que hoy no tenemos, y con crecimientos, mira, yo tengo calculado que el crecimiento de los últimos 20 años significa 12% de participación más en América del Norte. De aquí al 2020 vamos a ganar otro 8.5, es decir, lo que hicimos en 20 años, que fue 12%, en los próximos 6 o 7 vamos a hacer 8.5, es decir, tasas de crecimiento mucho mayores que los últimos 20, por lo que este sector no solamente es dinámico, es ultra dinámico. Si vemos ahora el otro lado, Guillermo, resulta que cuando nos vamos a las cifras, estaba revisándolas hace poco, pues todavía no llegamos al 2006, el 2006, de acuerdo a los datos de ventas domésticas, ha sido el mejor año, con poco más de un millón, un millón 150 mil vehículos vendidos, por ahí así, ¿por qué ha pasado esto? Que estamos tan brillantes con esta expectativa en producción y exportaciones, y en el mercado interno no. Fíjate que yo creo que ese es un punto muy importante, que como bien comentan, está vinculado, primero a una serie de factores que comentaba ya Eduardo, en relación a lo atractivo, a lo importante que se ha vuelto la exportación. Por el lado del mercado interno, creo que nos debemos enfocar muy bien a las condiciones económicas, y yo dividiría en dos la problemática. En primer lugar, el tema vinculado a temas estructurales, y otro vinculado a temas coyunturales. Efectivamente, no hemos llegado a la venta de automóviles del 2005, ni del 2006, y ni siquiera hasta ahorita, esperamos que con los pronósticos que ajustamos, vayamos a llegar a la venta de esos años, o sea que son prácticamente 10 años de estancamiento. Y esos están vinculados, desde el punto de vista estructural, por tres factores fundamentales. Uno, la importación indiscriminada de automóviles por parte de la frontera con los Estados Unidos. Solo para darte un dato, desde el 2005 hasta el segundo semestre del 2006, han entrado por la frontera alrededor de 7.4 millones de vehículos. 7.4 millones. Millones. Eso significa alrededor del 78% de las ventas de autos nuevos que se realizaron en ese mismo periodo. Entonces, ese es el gran cáncer, que ojalá podamos tener un poco de tiempo, y podamos un poco hablar de qué se está haciendo, y cómo se ha venido abordando. El segundo tema es el tema del financiamiento. En el tema del financiamiento en México, ahorita se están financiando alrededor del 59% de las unidades. Iniciamos el año con el 51%, ha venido un crecimiento en el tema de financiamiento, pero no hemos llegado todavía a los niveles que deberíamos de tener, que deberían de ser entre un 75% o un 80%, lo cual nos hace que entre la parte de las importaciones, más la parte del financiamiento, más algunas otras medidas como el tema de la deducibilidad, la depreciación acelerada, el tema de la tenencia, no lleguemos a nuestro potencial. Y no lleguemos a nuestro potencial que ya hemos hecho análisis de manera conjunta entre las asociaciones, y que deberíamos de estar vendiendo entre un millón 700, un millón 900 mil unidades, si esos tres factores realmente se alinean y las políticas públicas y las medidas que se tomen realmente vayan en el sentido de promover, así como la parte de producción y de exportación, que también el gobierno, como hizo, creemos, la parte de las reformas estructurales, pues pueda trabajar en realizar los temas que tenemos que cambiar en esto. Y la gran pregunta aquí es si hoy la industria automotriz en toda su cadena, y que creemos que es muy importante, es uno de los sectores más importantes de la economía, la pregunta creemos es si llegamos a nuestro potencial de un millón 900, más la parte de producción y de exportación, más las autopartes, pues creo que seríamos uno de los sectores más importantes que hoy, que la economía requiere de crecer y además de generar empleos, pues este es un sector importante. Pero esos serían, yo te diría, los tres principales factores estructurales. Vamos a tener que hacer una pausa, perdón, si me permites, Guillermo, y regresamos para platicar más en detalle de cuáles son estos problemas y cuáles son las áreas de oportunidad, cómo hacer para que este crecimiento que se ve tan brillante pueda derramarse, pueda traducirse en muchos más empleos, en una cadena de suministro todavía más fuerte, etc. Estamos en Coordenadas, hablando de la industria automotriz mexicana, sus oportunidades y sus retos. Regresamos. Estamos en Coordenadas, hablando sobre la industria automotriz. Antes de hacer una pausa, platicábamos en torno a la problemática de la distribución y a estos más de 7 millones de vehículos importados que le restaron potencial a las ventas internas. ¿Estos vehículos importados, Guillermo, se importaron legalmente o son lo que coloquialmente se denomina chocolates? No, en realidad estos automóviles se han venido importando de manera irregular. El tema de los automóviles chocolates es un tema mucho más complejo porque llevar la estadística de lo que entra por la frontera resulta muy complicado. Estos 7.4, hay registros de ellos, pero por lo general, más o menos el 90% de lo que se ha importado viene a través de amparos que han otorgado algunos jueces principalmente en la frontera y que han ocasionado problemas muy serios para poder importar, ya que un automóvil de esa naturaleza que primero viene en condiciones deplorables, el parque vehicular en México se ha vuelto muy obsoleto y no solamente eso, además muy contaminante. Entonces, eso nos pone en una situación muy complicada porque desplaza de manera importante el mercado interno. Lo que sucede, perdón, nada más para detallar, es que con los amparos se violan restricciones a la importación, ¿se puede uno saltar determinado tipo de condiciones, condicionantes que imponen los reglamentos? Por lo menos las normas que se han establecido en los decretos que ha emitido el Ejecutivo Federal, el último de ellos en julio del 2011, y a través de ellos en donde se establecían una serie de procedimientos arancelarios para poder importar y hacer de alguna manera consistente esto con el Tratado de Libre Comercio, pues se han aprovechado, hay mucha corrupción en esta materia, y han introducido estos automóviles de una manera irregular y eso, por supuesto, que ha afectado de manera muy importante el mercado. Y eso es como te decía yo, es un tema estructural que lo venimos arrastrando ya desde hace muchos años. El otro tema, lo comentabas tú al inicio, y es el tema de la formalidad versus la informalidad. Y un tema que nos preocupa de manera muy importante es que hoy vender un automóvil nuevo cada vez se hace mucho más complejo. Solo para darte un ejemplo y no alargarnos en esto, hay muchas regulaciones a las que un distribuidor de automóviles nuevo está sujeto, como reglas de lavado de dinero, de protección de datos personales, de reportes, de visitas de la Profeco, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría del Medio Ambiente, entre muchas otras. Para resumirte, un distribuidor, y fue un trabajo que se hizo el año pasado en AMDA, para poder vender un automóvil, solamente las regulaciones a las que tiene que estar sujeto, tenemos un compendio automotor, el cual tiene más de 500 cuartillas. cuando, por el otro lado, enfrente de las distribuidoras nuestras, pues se pone un lote en donde no sabemos ni las condiciones del automóvil, ni el régimen jurídico, ni el estado de derecho en el cual ellos se desempeñan, no generan empleo, no generan impuestos, entonces la competencia es totalmente desleal. Entonces, lo que nosotros le hemos denominado una gran normatitis, que en los últimos tiempos se nos ha impuesto, pues también ha impedido de manera importante la venta de automóviles porque reduce los márgenes e incrementa, pues sin duda, ese incentivo a la informalidad. No estamos viendo claramente un incentivo a volvernos formales. Y ahí me centraría yo en el tema coyuntural, que en los últimos tiempos y además como sucede en otros países, la venta de automóviles está muy relacionada con el ingreso per cápita, con el crecimiento de la economía y fundamentalmente también con el índice de confianza. Y en los últimos tiempos, como todos sabemos, pues hemos tenido ajustes importantes, la economía no ha crecido a las velocidades que hubiéramos esperado, sabemos que las reformas que se han hecho son importantes, pero que sus resultados se darán en el mediano y en el largo plazo, pero hoy hemos visto cómo los pronósticos de crecimiento se han reducido, los índices de confianza también están en niveles bajos, aunque ahí empieza a haber un pequeño repunte. Arrancamos el año pues por primera vez desde el 2009 presentando cifras negativas al cierre del primer semestre. Hemos visto una pequeña recuperación en julio, una mejor recuperación en agosto y en septiembre. Vamos a ver qué sucedió en octubre y esperamos que esto se componga. Sin embargo, creo que es importante destacar, Enrique y Eduardo, también pudiera hacer algún comentario sobre eso, es que no solamente es un tema en donde estamos viendo cierta recuperación en algunos de los indicadores que son bases para la decisión de compras, porque también la gente al inicio del año con el tema de la reforma fiscal pospuso algunas compras porque sin duda hubo un efecto en el poder adquisitivo principalmente de la clase media y por otro lado, por ejemplo, claramente tenemos identificados que en el segmento de automóviles en donde se redujo la deducibilidad de 175 mil pesos a 130 mil, ese segmento ha caído alrededor de un 10%. Entonces, si a eso le sumamos que el ajuste en el crecimiento económico, el índice de confianza y sobre todo que de manera reciente hasta el primer semestre vimos cifras negativas, pero a partir de ello con la renovación de inventarios, con las agresivas promociones que están teniendo por un lado las plantas y por otro lado también las financieras de las marcas que reducen el margen del distribuidor, pues sí estamos viendo un mercado que empieza nuevamente a crecer, pero que tenemos que estar muy atentos a lo que sucede en función de realmente cuáles son las expectativas de la gente que van a tomar la decisión de compra porque la gente no va comprando y es un tema que hemos platicado, es toda una cadena de la decisión de compra de un automóvil, el que tiene un 2004 no va a comprar un 2014, sino que tiene que ir gradualmente haciéndolo, entonces mientras tengamos un mercado que por un lado está totalmente sobreofertado por todos estos temas de la importación de los vehículos y los precios de los automóviles usados, la diferencia para poder obtener un automóvil nuevo pues resulta ser mucho más amplia, de ahí la importancia que como también sucede en todos los países, el crecimiento económico tenga que ser mayor al que estamos teniendo ahorita, no tengamos esas revisiones a la baja y el índice de confianza del consumidor fundamentalmente en su quinto componente que es el de bienes duraderos tienda a ir mejorando conforme va pasando el tiempo. Para que no se nos acabe el tiempo vamos a las perspectivas y a los retos, en la parte brillante, en la parte de producción hay algo que también se plantea en muchas ocasiones, cómo lograr que se integre aún más la proveeduría local, ya nos hablabas de una red de suministros muy robusta, pero todavía en la parte final en lo que le llaman el tier 3 hay muchos distribuidores que dicen, hay muchos productores que dicen necesitamos más provisión nacional, más profesional, cómo hacer para que más y más empresas sobre todo pymes se integren a este crecimiento automotriz, Eduardo. Por supuesto, bueno, como ya lo adelantas tú, nuestro coco está más abajo en la cadena de proveeduría, el fabricante de equipo original, el fabricante de vehículos tiene una base de proveedores primer nivel bastante fuerte, pero lo que es el proveedor segundo nivel, el tier 2, está bastante flojo, ya no se hable más abajo todavía. Son más de 30 mil millones de dólares de partes y componentes que estamos importando y que están concentradas en seis procesos. Yo creo que es importante que el auditorio los conozca porque habrá por aquí alguien que nos está escuchando y que sepan en dónde están estas oportunidades. En el 80-20 estamos hablando de maquinados, forja, fundición, inyección de plástico, estampados, moldes y herramientales. Ahí está el 80-20 de los procesos principalmente a nivel de proveedor segundo nivel que hoy estamos importando y que estamos importando en cantidades muy importantes, 30 mil millones de dólares que a mí me gusta decirlo de oportunidades, porque la verdad es que hoy el proveedor primer nivel en promedio está importando el 90% de lo que requiere de proveeduría segundo nivel y como lo dices tú, ya el proveedor segundo nivel es una pyme y además ¿qué nos falta para poder que esta pyme esté aquí en México? Bueno, empecemos primero aquí hay dos caminos, uno es desarrollar las que están aquí y la otra es que se vengan las que están proveyendo desde el extranjero, las dos cosas generan empleo en nuestro país. Para desarrollar las que están en México tampoco tenemos que descubrir el hilo negro o les falta financiamiento, capital de trabajo, les falta financiamiento para crecer en maquinaria y equipo, les falta certificaciones, procesos, cuestiones administrativas, es decir, capacitación por supuesto, son temas que los conocemos bastante bien pero no le hemos podido encontrar la cuadratura al círculo para integrarlos, me parece que ahí el gobierno federal y la Secretaría de Economía tienen un trabajo importantísimo y creo yo que este año veo de manera muy importante recursos para tratar de integrarlos ¿por qué? porque como tú lo adelantabas Enrique estamos hablando de crecer los multiplicadores del beneficio de esta industria no es lo mismo que por cada empleo generado en una armadora se generen cuatro o cinco a que se generen ocho o diez esos multiplicadores de generación de empleo dependen de cuánto puedes integrar a la cadena a este boom que estamos viendo claro boom de la industria automotriz y aquí te dejo un dato que no lo di en la primera parte el año pasado generamos cuarenta y tres mil millones de dólares de divisas netas es decir esta industria tiene una balanza comercial superhabitaria por cuarenta y tres mil millones de dólares el año pasado y creciendo doce por ciento este año si la industria de la manufactura como país tiene un déficit de cinco mil millones de dólares es decir tiene una balanza comercial deficitaria imagínate sin esta industria entonces creo yo que hay una oportunidad grande y una oportunidad muy importante para las pymes de este país se nos acaba el tiempo Guillermo si pudiéramos concretar tres cuatro cosas muy concretitas muy específicas para que pudiera regresar el mercado dinamizarse el mercado interno y que mucha más gente entre la que nos ve tenga oportunidad de comprar coche que es yo creo que por primera ocasión hemos venido trabajando de manera conjunta las distintas asociaciones del sector y tenemos una agenda bastante precisa con la Secretaría de Economía y a nivel intersecretarial con todas las demás instancias tanto del ejecutivo como del legislativo para atacar esos problemas estructurales a los que hacíamos referencia al inicio el tema de la importación de vehículos tenemos noticias favorables porque ya a principios de octubre la Suprema Corte de Justicia emitió una tesis jurisprudencial en el sentido de que son válidos los acuerdos y entonces ya no se pueden amparar contra ese decreto lo cual está reduciendo la entrada de automóviles otras medidas adicionales como restringir los horarios en la entrada de los automóviles antes entraban 24 horas por 7 días de la semana hoy solamente entre las 9 y las 12 del día de lunes a sábado también está ayudando se está pidiendo ya también una serie de requisitos para exportar el automóvil estamos ya pasando por un periodo importante en la Cámara de Diputados ya se aprobó una minuta para establecer condiciones físico mecánicas para tener también normas ambientales entonces está atacando el problema de la importación por tres lados por el tema jurídico por el tema ambiental y por el tema de las normas físico-mecánicas por el otro lado está el financiamiento donde tenemos que trabajar de manera muy fuerte tanto con la banca comercial como con la banca de desarrollo y con la Secretaría de Hacienda en algunos temas fiscales pero al final del día creo que el tema está muy vinculado al crecimiento que debe tener nuestra economía al mayor flujo de inversiones a que tengamos un mayor estado de derecho a balancear este tema de la formalidad y la informalidad a la que estamos sujetos todos los días el tema de la seguridad ha sido un tema que también nos ha estado afectando y la pregunta es si el país tiene ese gran potencial que creemos que lo tiene como industria creo que los efectos multiplicadores a los que se hacían referencia van a ser muy significativos y esta industria va a contribuir mucho al crecimiento y al desarrollo del país pues muchas gracias Eduardo Solís presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz gracias por estar con nosotros esta noche gracias Enrique gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo y por supuesto con el amable auditorio gracias Guillermo Prieto quien es presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles Guillermo gracias al contrario Enrique muchísimas gracias y muy buenas noches a ti y a tu auditorio y a usted muchas gracias por sintonizarnos nos vemos el próximo lunes muy buenas noches chau